muy buenas chicos cómo están ellos amigos bien estamos en otro capítulo más de zzz como siempre trayéndoles el mayor contenido posible desgraciadamente no les transmito mucho de zz pero sí que las tiraditas me gusta hacerlo el juego está muy bueno yo lo recomiendo y lo voy a recomendar siempre y bien a mucha gente no le gustó el zz porque es una mezcla rara entre el cómo se llama entre el genshin y el cómo se llama y el hongkai vale créanme que sinceramente nada que ver vale para mí es un juegazo 10 de 10 es muy bueno es fácil de jugar no es tan adictivo a menos que quieras ponerte adictivo ya un nivel muy alto te dan cositas bastante sencillo puedes conseguir no como las protogemas que tienes que buscarlas al fin del mundo no aquí son por misiones puedes entrar dos veces al día como se hace al principio de games y supongo que conforme vaya avanzando irá mejorando pero bueno para no aburrirles con la plática total hoy vamos a hacer hoy desactivó que desactivó que vamos a hacer las tiraditas hayan aquí esperemos no salga de hecho un personaje que yo quería desde que lo vi vale pero bueno no sé si la diosa de la suerte no sonrolerá tenemos 38 tiradas vale 48 igual y no nos sale así que no pasa nada vale vamos a intentar sacarlo lo que sí vamos a intentar sacar es el bambú vamos a empezar por el bambú el bambú sí que tenemos bastante tiradas así que nos debe de salir sin ningún problema vamos a empezar por aquí vale y ver si el bambú nos da suerte para sacar a yanagi al otro bambú por ahí saltamos esto no pasa nada tampoco es que vamos a hacer un capítulo muy largo ya digo que voy a intentar sacar la full esta versión 1.4 realmente es la que me interesa el otro tipo si me interesa pero no es como que me interese tanto vale pero si no sale pues tan aquí ahorita pues sacaremos al otro vale si no veremos que otro personaje viene más adelante igual y viene mi ya vi que es la otra furra ya sabemos que tengo bastante suerte con los furros por culpa de mis amigos cristobal y padez que son los que siempre dicen que me gustan las burras así que bueno igual y tenemos suerte igual las momis me siguen así que tenemos oye mira me dieron el mamadito ese para hasta que salga ese chico bueno nos dieron hay otros cositas por ahí vamos a ver a ver si bien el s cristobal gamert dice xd no quiere el s a ver si sale el s ya te hemos seleccionado el electro vale de gente sería el tercero cuarto bambú que saco de rango s esperemos y salga el bambú electro lo tenemos seleccionado pero luego y no nos sale vale vale el diablito como 200.000 veces nos sigue saliendo mira aquí estaba el s joder a madre y no lograron no sale bien le di siguiente bueno pues ya tenemos el bambú electro así que ya también tenemos un equipo electro empezaremos a armarlo el equipo de fuego de burnis ya lo tenemos bien armado mamadísimo de hecho ayer termine ayer antes terminé ya de sacarle todo lo necesario nada más falta de su armado estos como se llama sus piezas pero sí que ya me ha dado resultado lo he llevado al abismo llamémoslo el abismo de senlesson y me la han pelado literalmente con los dos equipos pero sí que le faltan ciertas piezas para para funcionar al cien por ciento bueno chicos cerremos las manos esperemos que no salga yanagi y por mucha suerte sino por lo menos sacar copias de ambi que es lo que necesito una copia de ambi es lo que me hace falta ya para tener a ambi nivel largo alto vale yo creo que no tenemos mala suerte chicos vale una pieza demoledora no es la mejor opción tampoco es lo que queríamos pero bueno ahí está vale uno solo ojalá sea de ámbigo vale nada otras tres otro arma inservible pero bueno pues nada se nos acaban las tiradas la copia de ambi que necesitaba ya con eso me doy por bien servido si quien no va a salir de anagi no pasa nada vamos no sean culo yo quiero ya nadie efe con la yanagi otra copia de ambi para que no te sientas mal venga necesita fotogramas no tengo fotogramas no no tengo eso no tengo nada chicos ahí se queda nuestro sueño de yanagi a mira podemos usar estas de aquí vale a tomar por culo vamos a usarlo para eso son aquí ya las usamos de quien la usamos vamos a intentar sacar a yanagi a full venga a full bienvenido a venga con debil dice hola m hola alet cuádruple pero igual ya los tengo a los dos a 6 así que me da igual que sean cuadros a menos que sean otros personajes bueno dos armas distintas una del puerquito buena sola el puerquito para para esta la amiga de burnis en teoría si he tirado 40 y voy a tirar 40 anterior me debería salir un 5 estrellas por lo menos ya sea yanagi ya sea otro vale ojalá si no sale yanagi me saliera la otra tipa la voladora vale la que trae electricidad eso también me vendría bastante bien porque bueno me gusta ese personaje venga ahí viene el ss chicos mucha suerte ojalá salga vale ay dios no quiero saltar no quiero saltar vamos ya tengo a ambi vamos yanagi no he ganado un 50 50 no seas culo zeta zeta no ganamos 50 50 déjame ganar uno vamos 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 el primer 50 50 vamos 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 loquita eso es todo vamos vamos se oca dice venga vamos vamos el primer 50 el primer 50 50 que ganamos chicos pues ya la teníamos asegurada no recuerdo la última vez creo que ya habíamos tirado a ver detalles creo que ya lo teníamos asegurado verdad que yo recuerde si habías ganado algún 50 50 al inicio creo no 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 cristo no la última lo perdimos acuérdame ganamos 50 50 ahorita porque de la última vez acuérdate que fue este no me salió y luego gasté otros 70 para sacar a esta a burnis vale venga chicos pues nada vámonos entonces a genchi muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo chicos igual que yo ahí tenemos a vale 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 entonces eh vamos a salir pero dice gente así pero me refiero en general en tu cuenta no has perdido todos que recuerde en teoría si Cris creo vale aquí a verla como la supo vale estoy muy nervioso vale hay que hay que parmear para ella vale ya tenemos una 30 ya no podemos promocionar más porque tenemos que parmear bueno pues ahí está la señorita yanagi que arma usa bueno no sé hay que parmearla hay que subirla ya la tenemos gracias a dios y trae espada china creo la cabrón y segundo de tribu ah vale ese es el otro bueno chicos ahí tenemos a la una lanza no sí a la yanagi a las chichotas venga buenazo vámonos entonces al genchi chicos muchísimas gracias por acompañarnos en el videito chicos la verdad es que gracias gracias en el sonido te amo la queríamos con mucho antes de les ha gustado el vídeo chicos ya saben con siempre suscríbanse comenten compartan y nos vemos en la próxima